¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Coworking! En este nuevo capítulo estamos con Mauricio Cobos de Antofantastica, que nos va a contar todos los detalles de este pulento proyecto. Mauricio, ¿cómo estáis? Bien, Rodrigo. Bueno, primero que todo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Habíamos escuchado harto el programa, hemos visto alguno, así que queríamos estar presentes. Vale, bacán. Cuéntanos Mauricio, primero, ¿de dónde nace esta inquietud de hacer un emprendimiento? ¿Por qué lo hacen? ¿Con quién estáis trabajando? Cuéntanos. Mira, yo creo que para contarte eso, antes hay que contextualizar un poquito. ¿Ya? Hoy día estoy solo, pero en el proyecto somos dos personas. Tengo una socia que es la fundadora del proyecto Antofantastica. Ella se llama Esther Blase, es holandesa. Y el proyecto tiene un origen súper, que ahora yo me río un poquito, pero en realidad es súper serio. Lo que pasa es que ella lleva ya tres años y medio, más o menos, viviendo en Antofagasta. Se vino con su novio, llegaron a la ciudad porque él es minero, él estudió minería. Así que buscaron en una lista amplia de posibilidades para vivir, lugares, y llegaron a Antofagasta. Y Esther, como buena europea, se programó, buscó información. Y aquí nace todo, y es que en algún momento llegó a una guía turística importante, donde como tips para venir a comer en Antofagasta, nombraban el restaurante Don Pollo dos Lomos. Que personalmente me encanta el pollo con popas fritas, pero es un lugar que es súper poco representativo de la cocina local. Y ahí es donde comenzó todo, porque nos dimos cuenta que estamos proyectando una imagen turística hacia el resto de Chile y el mundo, que no es representativa. Así que Esther inscribió esta idea en el concurso Antofagasta Emprende de la Fundación Minera Escondida. Y en algún momento ella necesitaba un partner para un pitch. Y yo estaba hasta ese momento como un colaborador de redes sociales que replicaba las publicaciones. Y me invitó formalmente a participar, el pitch salió súper bien, pasamos de los 50 proyectos seleccionados a los 25 finalistas y luego, bueno, ganamos el concurso. Y así comenzó todo. Y en cuanto a la motivación, tiene que ver un poco con que yo soy antofagastino, nacido y criado toda mi vida acá, tengo 31 años. Y me pasó que desde hace, no sé, un poco más de un año y medio, recién conocí lugares de antofagasta que en mucho tiempo no había visitado y ni siquiera conocía. Así que, y eso fue a través del trekking, de actividades recreativas al aire libre, qué sé yo. Todo esto antes de ya formalizar. Exacto, esto fue un primer encuentro antes de Antofantastica. Y ahí es cuando yo descubrí que efectivamente la ciudad tiene atractivos naturales, culturales. Yo, bueno, también soy músico, entonces hay algo que me mueve por ahí en cuanto al arte. Y con el proyecto Antofantastica yo quería como de alguna manera darle espacio y darle fuerza a todo ese tipo de actividades. También nos dimos cuenta que si bien hay una cobertura importante hacia la ciudad en medios de comunicación y en redes sociales, siempre esa plataforma que se les da es, se resalta los aspectos negativos. Es decir, se habla mucho de antofagasta, de que es la ciudad más cara de Chile, de que solo es un campamento minero, de que tenemos las playas más contaminadas de Chile según, no sé, ya tres estudios consecutivos, no consecutivos. Y en el fondo, claro, hay algunas problemáticas que son reales y de las que hay que hacerse cargo, pero también creemos que hay que dar un espacio para hablar de lo positivo de la ciudad. Y por eso también valoramos y de nuevo felicito este programa, porque efectivamente hay cosas positivas que mostrar y Antofantastica lo que hace de alguna manera es generar un espacio vía online, en este caso a través de las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. Y lo que hacemos es motivar a la comunidad a compartir todas sus experiencias positivas, todos sus tips, todos sus, qué sé yo, a través de videos y fotos, y compartiéndolas con el hashtag Antofantastica, de manera que cualquier persona que quiera venir a la ciudad y necesite saber qué lugar visitar, qué comer, qué picar, tiene que sí o sí visitar, pueda concurrir a esa información online. Antofantastica, ¿ha podido generar algún tipo de alianza estratégica en este sentido? Porque hay hartos que están trabajando también en la misma línea de potencial la imagen de Antofagasta. Exacto, sí, mira, de hecho la idea de Antofantastica es que seamos una especie de paraguas en la cual converjan todos estos proyectos que tú nombras. Por ejemplo, últimamente hemos estado trabajando con otro proyecto de Antofa Emprende Ganador que se llama Antilwe Tours, que ellos realizan tours identitarios, está también rechangueando que otro proyecto ganador, que sería bonito que lo entrevistaran, es muy interesante, que ellos rescatan la costa y le dan el valor que merece a la costa. Entonces con ellos hemos sido muy buenos partners. Ahora, también nos dimos cuenta que es muy importante el tema de la autosustentabilidad y es algo que de hecho estamos trabajando mucho. Ahora comenzamos pronto a trabajar con mentores que la fundación genera con dinero. ¿Es muy complejo encontrarle un modelo de negocios a algo que en general la gente cuesta que se enganche? Lo que pasa es que yo creo que la complejidad de un proyecto en cuanto a encontrar un modelo de negocio está cuando el proyecto es social. Muchas veces mal visto de alguna manera, no sé si la palabra correcta es lucrar, pero generar dinero para algo que supuestamente tiene un fin social. Pero justamente ayer estaba en talleres de este tipo de temas con Rodrigo Móvarec de Santiago, de Ciudadanos Inteligentes, y él nos comentaba que efectivamente hay muchos modelos de negocio que tienen un fin social, pero que a la vez se puede agregar esa patita que necesita para autosustentarse. Pero yo, al menos en cuanto a Antofantástica, nosotros estábamos pensando en crear una especie de marca ciudad inspirada en campañas ya mundialmente famosas y conocidas como, no sé, I Love New York, I Amsterdam. Al punto de, y este es como un dato bien curioso, como les comentaba Esther, holandesa, a través de ella tenemos contacto con Amsterdam, con la campaña I Amsterdam, y ellos les comentaban de que allá ha sido tan fuerte el impacto de la técnica de City Marketing, que es una técnica para promocionar ciudades y llamar turismo, y ha sido tan potente que de alguna manera no quieren que vaya más turistas, porque ya es como que no pueden dar abasto a tanta capacidad de personas. Y Antofantástica, perdón, ¿y Antofantástica es una ciudad que dé abasto para tener un turismo potencial? Efectivamente hay suficientes, por ejemplo, tour operadores, hay capacidad hotelera, y como te decía, creo que lo más importante son lo que se llama los Unique Selling Points, que son como puntos turísticos que existen solo en un lugar del mundo y no en otro, como por ejemplo la portada, que es algo que efectivamente es reconocido como el icono más importante a nivel nacional. Si tú le preguntas a una persona en cualquier lugar de Chile, seguramente yo te hará mencionar, ok, conozco la portada o sé que existe la portada de Antofagasta. Tenemos cosas como esa, como la quebrada La Chimba, que es preciosa, y es algo natural que está ahí todo el año, la quebrada Carrizo, y así. Entonces efectivamente sí, hay una capacidad para dar abasto a todo este turismo que nosotros queremos generar. Dentro del programa de trabajo de Antofantástica, me imagino que esto va escalando, por evolución. Hasta ahora, ¿solamente han trabajado con redes sociales? Sí. ¿Hay un proyecto de trabajar en, digamos, en seminarios? Por ahora estamos trabajando en redes sociales, pero parte del premio de Antofa Emprende que nosotros adquirimos, a través del concurso, estamos destinándolos a crear una plataforma ya, digamos, más seria. Es decir, una página web o una aplicación, estamos ahí analizando los proyectos de contrato. Pero la idea es generar eso, como una plataforma que englobe toda la información que te mencionaba antes. Tips gastronómicos, tips en cuanto a operadores turísticos y bla, bla, bla. Y para esto, claro, es un trabajo no menor, porque hay que levantar la información, hay que hacer la red de contacto. Y por el lado de lo que mencionaba antes de la autosustentabilidad, está la idea de hablar con los mismos patrocinadores. O sea, si yo voy a mencionar un restaurante que lo vamos a, valga la redundancia, mencionar o recomendar. O potenciar la imagen. O potenciar, exacto. La idea es que también quizás ellos puedan aportar económicamente para aparecer ahí. Y eso sería netamente para el refresh de la página y la mejora. Digamos que es una venta efectiva de publicidad dentro del sitio. Exacto. Ahora, también pasó algo súper bonito, que dentro de nuestro objetivo en el papel, porque a medida que avanzó el tiempo nos dimos cuenta que era súper complicado. Teníamos la idea también, o propusimos a la fundación crear estas letras gigantes que te mencionaban antes, que ya están en AMS, están en Montevideo. Y ponerla en algún lugar que nosotros queramos como resaltar de la ciudad para que la gente se fotografíe, quizás en algún momento crear un punto de venta de souvenirs y qué sé yo. Como te decía, con el tiempo nos dimos cuenta que eso tenía un alto costo y alguien por ahí nos mencionó que había otra persona, un empresario, que tenía la idea de hacer lo mismo. Entonces nos propusimos ir a conversar con él para ver si podíamos trabajar en conjunto. Efectivamente le presentamos el proyecto y bueno, la idea al final fue para otro lado. Él quedó súper seducido con nuestra idea de los souvenirs con identidad, que es esa otra patita de actos fantásticas, vender productos, pero que entreguen experiencias. Es decir, allá en nuestro caso ya en diseño identitario, trabajamos con Javier Muñoz, que es un diseñador muy, muy bueno, que ya tenía un trabajo bien avanzado en eso. Y este empresario nos dijo, tenemos dos opciones. Yo en algún momento quiero hacer esta empresa de souvenirs, así que o competimos o nos sumamos y trabajamos en conjunto. Y a partir de eso nació un spin-off, o los que no están familiarizados con el concepto, un spin-off es como una empresa que nace a partir de otra y que se llama Souvenir, así literal, no como en francés. Y que en el fondo lo que quiere transmitir la marca Souvenir es que cuando una persona visita Antofagasta, se lleve un objeto con identidad. Y normalmente ese objeto uno los compra de regalo, no siempre es para uno. Entonces la idea es que él comparte un pedacito de su venida, de su viaje, de su visita a Antofagasta con otra persona. Y que esa persona, al ver un ícono que a lo mejor no lo va a reconocer o no va a conocer su historia, la idea es que luego venga a la ciudad a conocer las personas. Un gancho. Exacto, un gancho. Otra tarea y ese es uno de los nexos también que tiene Souvenir con Antofantástica, es a lo mejor generar en algún momento, por ejemplo, un código QR en la etiqueta, de manera que la persona que recibe el regalo pueda escanearlo, se entere un poquito de la reseña, que va a estar en esta página Antofantástica que te mencionaba antes. Entonces ahí está el nexo también. Pero eso, estuvimos un primer encuentro en Filsic, trabajando ahí con los productos, hubo una muy buena recepción, mucha gente nos hizo muy buen comentario, hubo una buena venta para hacer un primer acercamiento al mercado. Y ahora justamente en la Filsic tuvimos algunos productos de cobre ahí y salieron, yo la verdad no pensé que se iban a vender tanto. Y ahí se dio el nexo con varias empresas mineras que nos pidieron algunos productos para regalarse a sus clientes. Entonces, claro, si nosotros podemos participar de esa manera, sería interesante porque también hay un alto flujo de extranjeros que vienen. Y la idea de nosotros es eso, transmitir justamente todo lo relacionado a la identidad local a través de los productos. Entonces, si a ellos les llega ese mensaje, sería entretenido. Desde el principio de Antofantástica hasta ahora, ¿cuánto ha evolucionado? Ha evolucionado mucho, mucho, mucho. Teníamos mucha idea que todavía la seguimos sosteniendo, pero que están ahí en stand-by por un tema de recursos. Hemos aterrizado un poco lo que significan las metas de Antofantástica. El sueño, el sueño. Exacto, pero no lo hemos cortado, sino que como te digo, sigue dormido ahí para en algún momento presentárselo a las personas adecuadas que nos puedan ayudar con el financiamiento y qué sé yo. Pero ha cambiado mucho de esto y yo no pensé que iba a tener, por ejemplo, dos empresas paralelas trabajando, como es el caso de Antofantástica y Souvenir. Pero eso básicamente ha cambiado mucho y ha entretenido también porque es parte del desafío de cómo materializar una idea, cómo ir pensando en la autosustentabilidad, que sea en el tiempo perdurable y también que eso se alinee con los objetivos que tenemos. Que básicamente el de Antofantástica es poner en valor todos los atractivos naturales y culturales de la ciudad. Mauricio, para ir cerrando esta entrevista, ¿qué mensaje le mandaste a los emprendedores de Antofagasta? ¿Cómo los motiváis para que se lancen a la piscina con sueños? Porque finalmente Antofantástica quizás nadie se lo imaginó y hubo un extranjero con un antofagastino que se lo imaginaron y lo echaron a andar. Claro. ¿Cuál es el mensaje para ellos? O sea, para mí el mensaje es que Antofagasta hoy en día está siendo una de las cunas del emprendimiento a nivel nacional. Hay mucha gente que está apoyando con conocimiento, con esfuerzo también. Y que en el fondo en la innovación no hay camino errado, sino que hay que buscar un propio camino, hay que caerse, levantarse, mejorar. Y para eso también están los co-work, que este es uno, donde hay mucha gente que está haciendo lo mismo y se pueden intercambiar ideas. A veces es bueno tener una visión de afuera. Entonces mi consejo es básicamente lanzarse a la piscina, jugársela y no tener miedo porque la idea en el fondo, si bien uno la puede tener, a lo mejor otra la tiene escondida. Entonces puede despertar también. Como pasó con Suvenir. Exacto, exacto. Entonces puede gatillar en otro el sentimiento de querer asociarse y trabajar en conjunto. Así que hay que darle. Vale. Bueno, esta ha sido la conversación con Mauricio Cobos de Antofantástica. Le damos un saludo también a la Esther, que no pudo estar acá y que es la alma mater de esta idea. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao, público! Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!